¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Rey de Leyes! ¿Cuántas veces estoy afligido esperando palabras de aliento? ¡Aleluya, Rey de Leyes! Pero es raro el momento encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar el aliento entre cesta que la boca del hombre Dígalo con mucho gozo, mi hermano Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpe de espada ¿Cómo dice, siervo? Sigue adelante, sí Sigue adelante ¡Aleluya, Rey de Leyes! ¡Aleluya, Rey de Leyes! ¡Aleluya, Rey de Leyes! ¡Aleluya, Rey de Leyes! Sigue adelante ¡Aleluya, Rey de Leyes! 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 CC por Antarctica Films Argentina